Apuntaré sin dudar a este mundo contradictorio Solo aprieta el gatillo y ve Logré encontrar en mis lágrimas la calidez Para comprender al fin que es la compasión Y aún no sé el por qué no paro de causar Daño a los demás alimentando todo rincón Grito y lloro con lo que sentí Más la fuerza de mi voluntad Convertir al dolor en un gentil Por venir de paz Apuntaré sin dudar a este mundo contradictorio Solo aprieta el gatillo y ve Abrazaré sin temor a la tristeza de tu destino Y su llanto Rojo carmesí Aquella luz es la señal Que da el camino a seguir Otra vez Hasta el fin